Todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo Como veis por el ángulo toca vlog, hago un maratón Ya que aprovechando ahora tengo 3 días libres de trabajar Y bueno hoy es día lunes 4 Son las 7 y 10 pero bueno voy a empezar el maratón a las 8 Y os vengo a enseñar un poco los libros que quiero estar leyendo Decir que son todo 3 tandas y bueno terminar libros Avanzar libros y demás Por una parte querido asesino de Jackson Bellamy Que vamos por la página 172 y bueno queremos acabarlo ya Son 90 páginas lo que nos quedan así que se terminará el libro También quiero leer la tanda de... a ver si lo coloco bien La tanda de la tienda de Stephen King Que vamos por la página 768 Serían unas 35-37 páginas Pero bueno igual aprovecho y avanzo un poco más Porque es que quedan 200 páginas de libro Entonces igual me leo alguna tanda más para avanzar Y si lo termino genial Por otra parte también quiero leer la tanda de hojas de dedalera de Victoria Alvarez Ya no me trabo al decir dedalera Que vamos... a ver que os lo enseño Por la página 356 y bueno me lo quiero terminar porque es que quedan 160 páginas Entonces quiero terminarme estos tres Porque así avanzo un poco con... con las tandas Italia Que las próximas semanas me empiezan varios libros de lecturas conjuntas Y bueno pues quiero avanzar un poco Y luego en audiolibro tengo empezado el lecto de Javier López y Manu Carvajo Que ahora mismo estoy por la página 71 de 319 Y será el que esté escuchando en audiolibro En principio todo esto Si luego le terminase todo esto y me apeteciese leer Pues iría a la estantería que tengo pendientes Que igual os grabo algún clip Si me acabo todo esto Y ya escogería alguno y ya os iría diciendo Pero bueno Esta es mi idea y nos vemos en la siguiente actualización Bueno me veis con pintas ya de estar por casa Son las 10 y 4 Ahí lo veis Por una parte me he terminado Querido asesino Que como os había dicho ya me faltaba una tanda de unas 90 páginas La verdad es que me ha defraudado en cierta manera Porque yo me esperaba otra cosa Creo que había leído otro libro de autor Y si que me había gustado mucho Pero aquí por el título, la sinopsis y demás Pues me esperaba otra cosa totalmente diferente No obstante haber estado entretenido No está mal pero no era lo que me esperaba Y bueno Pues he adelantado también algo con el audiolibro de Electro De Javier Lóscas y Manu Carvajo Que voy ya por la página 112 Así que nada Unas 206 páginas me quedan Y bueno pues ahora quiero meterme Con hojas de dedalera Si lo había dicho bien Hojas de dedalera Con la tanda de esta semana Que son Unas 60 páginas Y luego me quedaría Nada, 100 para terminarlo Así que seguramente seguiré con él No sé si os actualizaré Antes de irme a dormir O ya mañana por la mañana Pero bueno Que sepáis que sigo con este Y sigo con el audiolibro de Electro Y bueno pues hasta la próxima actualización Realizaros son las 8 menos 25 Decir que he escuchado bastante más del audiolibro de Electro De Javier Lóscas y Manu Carvajo Voy por la página 155 Creo que es la mitad del libro Más o menos Y bueno Empecé anoche la tanda de hojas de dedalera Pero leí solo hasta la página 360 A ver si ahora por la mañana Puedo leerme lo que es la tanda Y avanzaré un poco más con el audiolibro Y así Ver si voy acabando libros Os veo en la siguiente actualización Las 18 No 18 10 y 8 Que lo dije muy rápido Vengo a actualizaros En Electro con el audiolibro Como salí hace unos recados Avancé bastante Voy por la página 270 Que bueno Me quedan unas 45 páginas Y luego avancé un poco Con hojas de dedalera Que voy por la página 387 Así que me quedan unas 130 páginas Yo creo que el Electro Me lo termino esta mañana seguro Y seguramente avanzaré bastante con este Así que ya os iré diciendo Vengo a actualizar Es la una menos cuarto Es que como en breves Me voy a poner a hacer la comida A comer y demás Pero para que no se alargue mucho más Y poder actualizar al menos otra vez más Antes de que acabe el reto Pues actualizo antes de comer He avanzado algo con el libro de Electro De Javier Rosca De Javier Rosca y Manu Carvajo Voy por la página 298 Me quedan 21, 22 páginas 21 Y la verdad es que lo había comprado En su momento Pese a que lo tengo Dedicado por los autores Sin saber mucho Si va a leer la segunda parte o no Y pese a que aún no la he acabado Esta primera parte Desde luego la segunda Me la voy a comprar seguro Y bueno Con el de hojas Dedalera Vaya hombre Con lo bien que iba Dedalera He avanzado bastante Voy por la página 455 Que me quedan nada 60 páginas Para terminarlo Así que seguro que lo terminaré Este pues nada Lo voy a escuchar Mientras Hago la comida Con lo cual lo terminaré Y este me imagino Que para Por la tarde Justo después de comer Una cosa así Lo leo Así que ya Os actualizaré En el próximo clip Vengo a actualizaros Son las 3 y 23 Ahí lo podéis ver Bueno me habéis compijado Porque me lo he puesto Porque hace frío Bueno he terminado Hojas de Dedalera Victoria De Victoria Álvarez Me ha encantado Mezcla lo histórico Con lo sobrenatural Con conspiraciones Asesinatos Y ya que el destripador Así que me ha encantado Y he terminado también El audiolibro De Javier Rosca Y Manu Carvajo De Electro La primera parte De la trilogía No sé si os lo había dicho ya O si me quedaban Pocas páginas Creo que no Que me faltaban pocas La última vez Que os hice actualización Sí porque os dije Que me iba A comer Y a preparar la comida Y iba a escuchar El audiolibro He hecho así Porque trae Estas letras Como en relieve Me ha encantado De hecho quiero A ver si me hago Este año Con la segunda parte Para poder leerlo Para poder leerlo No sé si os lo había dicho Pero es una trilogía Así que estoy deseando Leer la segunda parte Y bueno Me quedan todavía Cuatro horas y media De reto Más o menos Me pondré con la tanda De la tienda De Stephen King No sé si me dará tiempo A terminarlo Pero por lo menos Me quería leer la tanda No sé si me dará tiempo Porque tengo que salir Esta tarde Hacer unos recados La tanda Tiene unas 34 páginas Así que eso Me da tiempo seguro A leerlo Y ya os veré En la próxima actualización Hola Bueno Ya estoy duchada Y todo Son las 19.53 Y voy a dar Por finalizado El reto Me leí la tanda Que os decía De la tienda De Stephen King Que he llegado A la página 804 Sí que queda Poquito Del libro Que quedan Unas 170 165 páginas Y bueno Con esto he logrado Que me queden 5 tandas Para esta semana Pero bueno He adelantado bastante He avanzado con lecturas Con lo cual estoy contenta Y bueno Hasta aquí el vídeo Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí Y ya estáis Y ya estáis